¿Cómo se te escapan las minúsas vos? ¿Cómo se te escapan? Como agua en las manos se te deslizan No te preocupes que yo tengo la solución para vos, papá ¡Uy! ¿Cómo es que tienen la solución? Hoy se estrenó en mi programa Coupido En el que junto dos personas que no se conocen Vamos a responder preguntas sin verse Al final del programa los presento y los muestro para ver qué opinan Chicos, no se rían de mi camisa, es que soy pobre Así que para vos, que no tenés novia y no te quiere nadie Hoy se estrenan las 7 Anda al video de YouTube que está en el link de mi perfil Y comenta, quiero participar en tu nombre, tu Instagram ¿Y de dónde sos? Oh, Koula, muchas gracias, eres increíble Lo sé, pa, lo sé No se lo pierdan Ahí está